¿Qué es la ley de envases? La ley de envases es una ley que pretende, en primer lugar, realizar una gestión ambiental de los envases y, por otro lado, promocionar de alguna forma lo que es el reciclaje inclusivo. Las dos patas que tiene esta ley es la responsabilidad extendida al productor, que lo que hace es responsabilizar al productor de esos envases que haga algo con ellos post-consumo. Y, por otro lado, lo que es el reciclaje participativo, de alguna forma trata de visibilizar y valorizar el trabajo de los recicladores, los cartoneros, que hoy en día operan con muchísimos volúmenes de envases, de plásticos o de metales o de cartones, y que quizás no están teniendo el reconocimiento que merecen. Hoy vienen llevando adelante en la Argentina una tarea muy importante que tiene que ver con la recuperación de residuos desde un lugar que surge, digamos, desde la necesidad de poder inventar su propio trabajo, porque fueron excluidos, digamos, desde los ámbitos formales de la economía. Y en ese sentido han logrado, digamos, empezar a generar organizaciones, pero asimismo también representación social en torno a una temática que es muy importante, como es el descarte, digamos, de los envases, que afecta a otras actividades también, como por ejemplo el turismo. En términos internacionales, si uno empieza a ver el concepto que se está intentando instalar desde esta ley, que es el de la responsabilidad extendida del productor, digamos, es un concepto sumamente importante porque empieza a orientar hacia una economía circular. La economía circular trata de dar una resolución a ese problema y que el residuo no sea basura, sino que el residuo sea un recurso que pueda volver a insertarse en ese ciclo productivo y que de alguna forma no quede con la basura, basura del sacerdote abierto, sino que se pueda volver a reinsertar en ese círculo. En Alemania encuentra que hay máquinas en las cuales vos podés llevar tu botella, la compacta, y te da el porcentaje de ganancia, digamos, o de costo que tendría ese envase. Entonces vos eso podés decidir si retirar el dinero o donarlo a alguna institución solidaria. Eso, por ejemplo, es un modelo de gestión alemán donde hay mucha gente que también está en una situación de vulnerabilidad social importante y que genera ingresos a partir del reciclado. Dentro de los envases de los que justamente trata de regular esta ley, el 90% son plásticos, ¿sí? Y de ese 90% solamente el 8% se recicla. Por eso es que también se plantea de manera integral una respuesta, porque hoy en día los envases son un problema. Entonces la idea justamente de esta ley es reducir el impacto que esos envases generan en el ambiente y obviamente en la sociedad del bien común. A mí me parece que esta ley viene a constituir una oportunidad, primero, de dignificar a un sector, de poner el ojo donde hay que ponerlo, que es en la responsabilidad de los empresarios, que afectan la salud, digamos, de aquellas poblaciones más vulnerables, que afectan a otros sectores de la economía, que también son importantes porque, digo, los residuos no terminan ocasionalmente en las playas, no terminan ocasionalmente en las calles, los microbasurales no surgen solos, digamos, sino que surgen porque hay un sistema que es deficitario y que también viene a aliviar, en parte, el presupuesto que destinan los municipios a la gestión de esos residuos, que oscila entre el 10 y el 40%, digamos, no es algo menor. La herramienta principal que va a utilizar esta ley es crear una tasa ambiental que debe pagarla los productores que generan esos envases. Esa tasa ambiental significa no más de un 3% del valor de precio mayorista de ese producto y va a depender esa tasa de cuán amigable, cuán ecológico es el envase. Cuando nosotros pagamos la tasa, digamos, municipal de servicios urbanos, estamos pagando el costo de gestión de los residuos, que es un costo que lo paga la ciudadanía, pero que los sectores, digamos, productores hoy no están asumiendo. Entonces, acá me parece que tiene que ver con la construcción de un balance y de un nuevo contrato social en torno a la gestión de los residuos, donde la ciudadanía hoy está asumiendo la responsabilidad al 100% a través del Estado y donde los sectores, digamos, empresariales hoy no están pagando el costo ambiental que genera y el perjuicio ambiental que genera los envases o el descarte, digamos, no eficiente de esos envases o la falta de incentivos para el reciclado. Entonces, lo que hace esta ley de alguna forma es incentiva al productor a replantear cómo ponen en el mercado ese producto con ese envase.